Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo, de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos a Cadena de Vida. Qué bueno que nos acompañan. Siempre es un gusto y una alegría compartir con todos ustedes novedades de tópicos que son edificantes e importantes para todos nosotros. Permítanme en este momento compartir un mensaje de nuestro patrocinador. Nuestros ancestros, con su esfuerzo, trabajo y dedicación, nos legaron su vida y enseñanzas de manera generosa y solidaria. ¿Por qué entonces no celebrar sus vidas? Y para ello existe PazAway.org. Y ahora vamos a pasar al tema de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mujer de fe? Siendo esposa, siendo madre, siendo profesional. Tenemos una invitada vía Skype desde Argentina que nos acompaña, la pastora salmista Julie Lopp. Bienvenida pastora, ¿cómo está? Bendiciones para todos. Es un placer estar con ustedes a través de este estudio y la verdad que Dios ha sido maravilloso en nuestras vidas, que cada día nos sorprende. Y como decías, salmista, pastora, tantas cosas, ¿no? Para hacer y seguir glorificando el nombre de Dios porque hemos nacido para adorar a un solo rey. Pastora, este programa es una cita divina porque usted está muy cualificada para poder traer este tema a lucidez a cada persona que nos escucha a través del mundo entero. Y es la mujer de fe. Dios en la palabra nos habla de esta persona que es la mujer de fe. Así es. La verdad que en la Biblia podemos encontrar muchas mujeres, ¿no? Como hoy estábamos hablando, aquí en la Tierra también. Pero bíblicamente nosotros siempre destacamos mujeres, ¿no? Valientes, forzadas y con esa fe activa y no muerta. Entonces estábamos hablando de Esther, ¿sí? De Ruth, una mujer valiente enfrentándose ahí con el rey, defendiendo todo la palabra de Dios. A pesar que podía perder su vida, ¿no? Pero ahí, mientras defendía al pueblo judío, ella no le importó, se enfrentó. Y es eso lo que Dios hoy está buscando. Mujeres desesperadas por Dios, ¿eh? Que se pueda jugar, como decimos hoy, se juegan a todo, apuestan a todo. Y creo que Dios ha diseñado nuestras vidas para poder ser esa mujer sabia. Pastora, vamos a comenzar con el ámbito familiar. La mujer de fe en su ámbito familiar. La palabra nos habla sobre este rol que la mujer, pues con mucho cariño, con mucho amor, desempeña. Sí, la verdad que sí. En el ámbito familiar, la familia en una institución que sostiene una sociedad, ¿sí? Y la mujer es una de las figuras que hoy en día trabaja, ¿sí? Trabaja mucho para cumplir el plan de Dios. Eso es algo que hoy estábamos aquí hablando con mi esposo, ¿no? Que Dios ha diseñado a la mujer con un plan perfecto divino, ¿sí? Y en muchos aspectos trabaja para cumplir el plan de Dios. Y no solo procrear, sino también ser ama de casa. Bueno, en mi caso no soy madre, pero tengo varias áreas, ¿no? Que cumplir. Tenemos una iglesia donde tenemos hijos espirituales. Pero también soy compositora, ministro, la adoración. A pesar que fue de a poco entender lo que Dios quería para mi vida. Mi plan era ser contadora, pero Dios me fue llevando, ¿no? De a poco a este camino del ministerio y más que nada amarlo, ¿sí? Amarlo porque uno tiene que sentir, uno tiene que tener como Jesús tuvo esa pasión por las almas. Nosotros tenemos que sentir esa pasión de poder brindar la mejor adoración y que Dios pueda descender, ¿no? Así que en ese sentido, Dios cada día cumple ese plan en nuestras vidas. Y lo veo también reflejado en mis hijas espirituales que son casadas también. Y Dios está trabajando en sus vidas porque necesitan crecer. Necesitan cada día un consejo que venga de parte de Dios. Y qué lindo es aconsejar también, como decíamos, a través de la palabra de Dios. Gracias, pastora. Y siguiendo, indagando y profundizando en lo que es la mujer de fe. Dios nos habla en la palabra de la mujer sabia. Exactamente. ¿Cómo es que el Señor desempeña la mujer sabia? ¿Cómo la desglosa bíblicamente? Oh, sí. En Proverbio 14, capítulo 14, habla y dice que la mujer sabia edifica su casa, ¿sí? Es decir, es tan importante la construcción de valores y principios. Así como el hombre se preocupa en formar una familia, un hogar, es así como la mujer tiene que estar velando por su hogar. Hay algo que siempre le digo a mis discípulas hijas espirituales, es que la mujer tiene que estar constantemente en oración con el padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos columna de ese hogar y somos responsables, ¿no? De llevar adelante este hogar y cómo va a ser hablando con Dios, que cada día esos consejos de Dios los pongamos en práctica. Por eso es ser sabia, porque toma esos consejos buenos, ¿no? Y nos dejamos que nos enseñe el padre, y eso es algo muy importante, ¿no? Que Dios nos pueda enseñar y tomarlo y ponerlo en práctica, hoy más que nada. Y la mujer sabia edifica su casa, esa columna tiene que estar fuerte para que ningún techo pueda ser derivado. Entonces, hoy el diablo lo que quiere es matar, destruir, quiere destruir los hogares, familias, cuántos divorcios que se pueden ver, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar despiertas. Yo siempre digo, si vos estás despierta, estás velando, entonces el diablo no tiene autoridad en nuestra vida, huye, ¿sí? Y esa oración se hace más fuerte. Y como mujer necesitamos orar para los que tienen hijos, por sus niños, para los que tienen nietos, para sus nietos. Esa oración que pueda llegar, que pueda llegar la oración para tu esposo. Tal vez muchas mujeres dicen, mi esposo no siente el llamado, mi esposo no siente esas ganas de orar. Pero nosotros, como Dios nos llama mujeres sabias, tenemos que estar cada día velando y sabiendo de que Dios va a hacer ese cambio, ¿sí? Porque nosotros podemos ser re divinas, podemos cocinar re bien, pero eso no va a ser el cambio. Sino que el que cambia al hombre es solamente Dios. Y la oración tiene poder. Wow, tremendo, pastora. Y seguimos como Dios nos trata y como Dios se alegra de que la mujer tenga todas estas cualidades que pueda construir un hogar y llenarlo de las bendiciones para los hijos, para los esposos, para las iglesias, para los hijos espirituales. Y habla de la mujer virtuosa y quién la hallará. Así es. Mira, hay algo que siempre estoy viendo en las mujeres, más que nada donde nosotros estamos pastoreando, ¿no? Que cuando viene el problema, ¿sí? Ahí es como que queremos dejarlo todo, ¿sí? Entonces, lo primero que le digo, ¿estás orando? ¿Estás haciendo ayuno? ¿Estás querriando de tu casa? Porque son temas importantes que hoy tenemos que tocarlo. Porque en la Biblia habla que en los últimos tiempos, dice que muchos van a estar desanimados, ¿sí? Muchas personas no van a tener la misma fuerza que cuando estaban al principio enamorados. Entonces, si en los últimos tiempos va a pasar eso, nosotros nos tenemos que volver en contra. Y hoy más que nada, estar velando y orando como iglesia, como familia, porque necesitamos que Dios esté presente en nuestro hogar, en las puertas, en las paredes, en la ventana, pero que el reflejo, esa luz que viene de parte de Dios, tiene que iluminar mi casa, tiene que iluminar mi mente, tiene que iluminar mi cuerpo y mi espíritu. Entonces, es Dios el que va peleando, ¿no? Por nuestra familia, por nuestras vidas. Es Dios el que viene con su ejército para que nosotros podamos vivir victoria y en victoria. Amén. ¿Cómo podemos describir, conociendo todas estas virtudes que la mujer posea, dada por Dios, instruida por Dios, sobre lo que es ser esposa, madre y, aparte de todas estas cosas, una profesional? ¡Guau! Creo que es parte del aprendizaje, ¿sí? Y del equilibrio entre las funciones que tenemos. Bueno, en mi caso, con mi esposo, no trabajamos juntos el misterio. También nos complementamos mucho. Eso es algo que realmente soy agradecida por Dios, porque desde pequeña que canto, de los seis años de edad, mi padre me inculcó esto de la música, de adorar a Dios. Y la verdad que para mí era muy importante el día de mañana elegir una persona, ese compañero que iba a amar este ministerio, porque realmente tiene que amar para poder seguir adelante y no mirar atrás. Nada es fácil, pero si lo tenemos a Dios, ¿no? Todo es más fácil, todo es posible. Así que Dios ya tenía planes en nuestras vidas y qué hermoso, porque cada día nos sorprende. Y estamos viajando en diferentes países, llevando la palabra de Dios, haciendo talleres a través de la alabanza, adoración, talleres de radio. Y la verdad que Dios nos ha sorprendido, porque hemos tenido experiencias vividas muy de cerca. Y en el mundo espiritual, wow, Dios hace cosas increíbles, que la verdad que cuando estamos los dos ministrando, vemos su mano poderosa, vemos cómo Dios se va metiendo en los corazones de mujeres, de hombres, los quebranta, los cambia. La verdad que eso es algo increíble. Hace poquitos estuvimos en la provincia de Jujuy, aquí en Argentina, y la verdad, tuvimos una administración tremenda. Muchas veces no filmamos todo, no lo grabamos todo, pero hay cosas que quedan grabadas en nuestro corazón, como Dios va entrando de a poco en los corazones de las personas. Y una mujer me dijo, yo hoy no iba a llegar a la iglesia. Hace una semana partió mi hija, y la verdad que estaba re mal, estaba en la cama, no me quería levantar. Pero ella escuchó que venían pastores de Buenos Aires, y dice que sintió esas ganas de estar. Y dice que fue la fuerza de Dios nomás que la levantó, porque no tenía ganas. Pero ahí, dice que estuvo presente en esa reunión, y me decía, guau, qué administración en el espíritu. Porque yo sentí que toda depresión, angustia que yo tenía, se fue rápidamente cuando empezaste a administrar esa adoración. Y me decía, la verdad, sos una mujer de Dios, cómo te usa el alabanza, y la verdad que vale la pena, ¿no? Yo siempre le digo a mi esposo, valió la pena saber escuchar la voz de Dios. Valió la pena apartarme solamente para dedicarme en este ministerio, que es tan precioso, pero también es un compromiso, porque uno tiene que hacer el trabajo con excelencia. Siempre recuerdo a mis profesores que me decían, cuando uno entrega una adoración a Dios, una alabanza, en medio de esa alabanza tiene que haber liberación, restauración, sanidad. Y si no hay esas cosas, no pasa nada, pero hay que seguir insistiendo para hacer un vaso útil en las manos de Dios. Y es eso lo que uno quiere, ¿no? Que uno cuando se traslade de su casa a otro lugar, realmente es ser un canal de bendición, y que ese canal pueda, ¿no?, transmitir vida a aquel que lo necesita. Por eso yo decía, Dios es grande, y Él hace las cosas como quiere, y yo agradecida a Dios, porque Dios me ha sorprendido a través de mi matrimonio con mi esposo, y gracias a Él podemos trabajar juntos. Es importante, pastora, lo que acabas de compartir, por el hecho que tenemos que reconocer nuestra posición con nuestro Padre Celestial, también en el hogar, con nuestros esposos, con nuestros hijos, para aquellas personas que tienen sus hijos, también en el ámbito profesional, es muy importante tener esa relación con Dios, como acaba de compartir, que es la oración diaria, la comunión diaria con Dios. Exhortar a las personas a que sigan lo que la Biblia nos indica para recibir las bendiciones del Padre en todas estas áreas de nuestras vidas. Así es, y la verdad que hay algo que yo siempre digo, en la obediencia, ¿no?, está la bendición. Entonces, hoy más que nada, la mujer se tiene que dejar enseñar, ¿sí?, y uno tiene que ceder, ¿sí?, para que el orgullo, el ego y la grandeza pueda desaparecer en nuestras vidas y ser enseñado por el Padre. Eso es algo que uno, bueno, yo voy a cumplir seis años de matrimonio, así que cada día yo digo, Señor, enseñame, porque no lo sé todo, ¿no? El apóstol Pablo lo decía, he vivido tantas cosas con Cristo, pero me falta, ¿eh? No sentía que la carrera, ¿no?, llegó hasta el final, sino que todavía decía, me falta, y eso es buenísimo, ¿no? Poder decir cada día, Padre, me falta, quiero agradarle a mi esposo, quiero agradar en mi hogar, ¿eh? Quiero agradar donde estamos pastoreando, ahí junto con nuestros hijos, pero qué importante es que la luz de Dios pueda resplandecer en nuestras vidas, ¿no? Qué importante es ser una mujer de testimonio, eso también habla de uno, ¿no? Habla de uno y la verdad que hay algo que nunca me olvido, que me han dado un consejo, es dejarlo bien a Dios. Si somos hijos de Dios realmente, tenemos que dejarlo bien a Dios. Cuando mi papá me daba permiso ir a un lugar, me decían, yo te voy a dar permiso, pero portate bien y déjame bien como papá, ¿no? Entonces, eso es algo, wow, yo decía, qué ejemplo, ¿no? Y Dios quiere lo mismo, que nosotros como hijos de Dios podamos recurrir a Él, podamos decirle, Padre, yo no sé qué hacer ahora, necesito esto, lo otro. Qué lindo es dejarle ese lugar a Dios, ¿no? Y para poder ser una mujer de éxito junto con tu pareja, con tu esposo, ¿eh? Y que tus hijos puedan consumir eso en el hogar, ¿eh? Que el amor de Dios sigue triunfando en la familia. Estoy totalmente de acuerdo, pastora, qué importante la exhortación de esas palabras. Y ahora quiero tomar un momentico para ver si nos puede abrir un poquito más sobre su ministerio. Sabemos que es salmista, que es una bella salmista, pero también tiene una congregación a donde se ubican. Y sobre su esposo, el pastor. Muy bien. Sí, soy salmista, la verdad. Como te decía, de los seis años que canto, bueno, con mi papá. Salí a todas las iglesias. Hoy mi papi ya partió, pero me ha dejado este hermoso ministerio, ¿no? Para poder seguir esta carrera junto con mi esposo. Y tengo dos producciones que lo pueden encontrar ahí en el canal de YouTube, como Julie Love Oficial. Ahí, bueno, está la música. Y también, más que nada, hoy estamos apuntando en un tema muy importante. Hay muchas mujeres que me siguen por Instagram y me preguntan. Estamos hablando de cómo cuidar el templo del Espíritu Santo. Cómo cuidar este cuerpo, ¿no? Y más que nada, cuidar la salud. Así que ese es un tema que hoy lo estamos enfocando. Y hay muchos consejos en mi canal de YouTube también. Y estamos pastoreando aquí en Buenos Aires. Se llama el lugar, la localidad es Lanús, en Buenos Aires, Argentina. Nuestro ministerio se llama Ausda, que significa a un solo Dios adoramos. Así que, bueno, en las semanas tenemos trabajo de célula, evangelismo. Y los días sábados, donde nos unimos para adorar todos juntos y exaltar el nombre de Dios, junto con mi esposo, que es pastor. Pero también él es periodista, locutor, ¿no? Así que, bueno, hay varias áreas en nuestras vidas que estamos aquí cumpliendo. Pastora, ¿habrá algún testimonio que nos quieras compartir sobre la música o aún al ministerio? Oh, sí, claro que sí. La verdad que, como te decía, uno cuando decide grabar canciones que llegaron a tu vida, que no son nuestras en realidad, son prestadas, pero es para que otras personas puedan sentir el amor de Dios, la esperanza a través de las canciones. Cuando uno graba, dice, bueno, yo voy a grabar y va cumpliendo, ¿no? Pero cuando uno lanza esas canciones y empiezan a escuchar diferentes personas, te das cuenta el poder que tiene la música, ¿no? Y más nosotros que la usamos para que Dios se glorifique, para que Él haga todo lo que tenga que hacer. Y la verdad que la música tiene poder, ¿eh? Y como dicen, cuando yo estudiaba en el conservatorio, decía, la música es terapia. Imagínate nosotros en las manos del alfarero, usando esa música que viene de los cielos para restaurar a una persona, para aquella persona que está luchando entre la vida y la muerte, escucha esa música que viene de parte de Dios y lo levanta y le da nuevamente vida. Mira, eso en el ministerio de la música lo he visto muchas veces, por eso comprendí por qué Dios me ha elegido. Por eso tuve que comprender y amar aún más, ¿eh? Y comprometerme más y comprometerme más a que detrás de la música que viene del cielo, muchas almas podían llegar a los pies de Cristo. Y esa es una gran satisfacción. Hemos visto, bueno, ahora te conté un testimonio reciente, ¿no? Una mujer decía, escuché la música, se fue la depresión. Pero hemos escuchado otros testimonios, ¿no? Escuché esa ministración y Dios me sanó de la gastritis. Y muchos testimonios así en diferentes países. También escuchando la música decía, Dios me restauró de los pensamientos. Tenía pensamientos malos. Dios trajo nuevos pensamientos para sus vidas. Y la verdad que, wow, es tremendo lo que Dios puede hacer a través de la música. Bueno, yo en mi caso, siempre cuando salimos a la calle, somos AUSDA, se dedica a ayudar a la gente en situación de calle. Y llevan comida, ropa y también en esos lugares, aunque no hay parlante, pero ahí con mi guitarra acústica compartiendo esa alabanza que viene de los cielos. Amén. Y sabiendo que esas personas van a tener vida cuando escucha esas palabras que nacen del corazón de Dios y empiezan a absorber, ¿no? Y Dios empieza a trabajar en sus corazones. Y en todo este tiempo me doy cuenta que Dios ha preparado. Ha preparado mi vida para hacer este trabajo espiritual, para que todo demonio huya en el nombre de Jesús, sabiendo que acá el que tiene que brillar, el que tiene que reinar, es Cristo. Pastora, yo quisiera pedirle una oración para toda nuestra audiencia, aquellas personas que han escuchado este lindo programa y si han visto en esos lugares, en esas posiciones dentro de sus hogares, con su cónyuge y con sus hijos y su ámbito profesional, no han sabido balancear tantas cosas que son para el bien de uno, pero muchas veces lo vemos como carga, lo vemos como mucho trabajo y no la sabemos como canalizar, como procesar en la vida para que cada cosa tenga un balance. Así es, vamos a estar orando y declarando de que Dios es nuestro ejemplo a seguir y que Dios tiene que seguir habitando en nuestro hogar, en nuestras vidas y más que nada a nuestro corazón. Así que invitamos a las mujeres que están escuchando, mirando este programa, que puedan unirse a esta oración, invocando el nombre del Padre. Así que cerra tus ojos donde tú estás y decimos, Padre amado, de amor y de misericordia, mi Dios, aquí estamos, Señor. Aquí yo me presento también delante de tu presencia para pedirte, Señor, por esas mujeres necesitadas, mujeres que necesitan saber que sus oídos fueron diseñados solamente para escuchar tu voz, solamente para escuchar palabras de vida y no de muerte, Señor. Ahora, Padre amado, intercedemos por esas mujeres, Señor, que no tienen ganas de levantarse, que no tienen ganas de continuar, que ya el diablo intentó destruir su hogar, pero nosotros decimos que no tiene poder porque el más grande, el gran yo soy, se hace presente en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Ahora, Padre amado, te pedimos que tú comiences a iluminar, Señor, donde ellas están, Padre amado. Yo te pido que la sabiduría que viene de ti, Padre amado, ellas puedan tomar, Padre santo, que puedan tomar esos consejos sabios, Padre amado, y vuelvan a enamorarse de ti, Padre santo, que vuelvan, Señor, a estar desesperadas por ti, Señor, que puedan ser valientes, como dice tu palabra, Señor, sabiendo que eres tú el que levanta nuestras manos, sabiendo que eres tú el que levanta nuestras cabezas, Señor, y tú no eres hombre para mentir, Padre amado, por eso creemos que tú, Señor, eres nuestro Redentor, Señor, tú eres nuestra fortaleza, Padre amado, de quién vamos a temer, Señor, que estas mujeres, Padre amado, comiencen, Señor, a abrir las puertas de sus hogares, las ventanas en sus hogares, declarando que el único Rey de Reyes que tiene que gobernar en su hogar eres tú, Papá, mi Dios. Si tú lo hiciste una vez más, Señor, tú lo harás otra vez, Padre amado. Queremos ver la victoria en sus hogares, Padre santo. Oh, Señor, tu palabra tiene poder y creemos en esa palabra, creemos en esas promesas, Señor, que mi casa y yo serviremos a ti, Jehová, Padre amado. Resguarda la familia, Señor, resguarda, Señor, los hijos, Padre amado, esas mujeres que están escuchando este momento. Resguárdalos, Señor, que esa cobertura, Señor, esté presente, Señor, en todos los días de nuestras vidas, Señor, para poder seguirte, Señor, para que nuestros ojos estén puestos en ti, Padre amado, y que podamos ser mujeres columna de oración, que no nos olvidemos, Padre amado, que a través de la oración tenemos victoria, que a través de la oración tú vas a cambiar los pensamientos, Padre amado, que a través de la oración, Señor, tú anulas, Señor, todo carácter, Padre amado, que se quiera ser presente y no podemos crecer contigo, Señor, anúlalo, Padre santo. Ahora en tu nombre, Padre amado, declaramos victoria porque hemos decidido, Señor, a ser sabios, a ser sabias, Padre amado. Hemos decidido mirar adelante y no mirar atrás, Padre amado. Hemos decidido, Señor, seguirte a ti, Padre amado, hasta que tú nos vengas a buscar. Y hemos decidido aguerrear, a pelearla hasta el final, Padre santo, porque sabemos que contigo estamos seguros, sabemos que contigo tenemos, Señor, la victoria, Padre amado. Declaramos, Señor, libertad a aquel que siente que sus manos están atadas, que su mente está atada, que su boca, Señor, está atada. Ahora, libertad a la Padre santo para que no se escondan esas mujeres, sino que comiencen a hablar, a hablar, poniendo su vida adelante y sabiendo que eres tú el que pelea, Padre santo. No te rindas, mujer, porque el más grande se ha levantado por ti. Ahora, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastora. Yo quisiera, pues, darle un regalito a nuestra audiencia, que es su música, para que usted escoja un tema del cual podemos poner ahora al final del programa, pero que usted lo escoja. Oh, sí, sí. Me encantaría que podamos compartir esta canción preciosa que nació en mi corazón a través de una crisis, pero ahí Dios se hizo presente. Esta canción se llama Nada me faltará. Es una canción que pudimos compartir en Chile, en Brasil, Bolivia, Estados Unidos, México, en Paraguay. La verdad que Dios ha trabajado, ministrado esta alabanza y es una alabanza que hoy tenemos que activar la fe. Hoy tenemos que declarar esa promesa que dice que Jehová es mi pastor y nada Él me hará faltar. Entonces, es una canción que dice que en medio de la tormenta, Jesús se levanta por ti y por mí. Jesús pelea y no va a permitir que ningún huracán, ninguna tormenta te haga frente, porque Él se pone adelante tuyo para defender tu causa. Si cualquier muro que se haya levantado en tu vida, no temas, porque Dios va a derribar esos muros. Así como Jesús, estando en la mar con los discípulos en ese barco, dice que se enfrentó a esa tempestad y declaró, calla y inmudece. ¿Qué significa? Que Dios, al levantar esa voz de autoridad, te está diciendo, yo me levanto por ti. Y hoy, hoy te está diciendo, así como Él levantó esa voz de autoridad, mujeres, varones, levanten la voz de autoridad, porque no estamos solos, sino que estamos con Jehová, nuestro pastor, que no nos va a hacer faltar nada. Y regalo esta canción, porque sé que va a ser de bendición para sus vidas. Gracias, pastora. Y antes de despedirnos, quisiéramos saber sus contactos. Claro que sí, se pueden comunicar a través de las redes sociales. Bueno, estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Yulilop, Yulilop es con J, para aquellos que no lo saben. Y pueden ahí contactarse conmigo, me pueden escribir en privado, yo respondo a todo, siempre. Así que, a pesar que estamos apretaditos con el tiempo, pero siempre estamos ahí respondiendo. También tengo mi Instagram, de Vida Sana, que queremos que cada día puedan tener ese conocimiento, ¿no? De poder comer sano, para estar sano, por dentro y por fuera. Amén. Gracias, pastora. Muchísimas gracias. La bendecimos. Y ya usted sabe, es parte de nuestra familia. Aquí siempre puede volver a tomar otro tema, y llevarlo a la luz de Cristo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que todo lo que hemos compartido, ustedes los lleven en sus corazones, y esperen a que puedan recibir las bendiciones de Dios, porque eso es lo que Dios más anhela. Pero como dijo la pastora, es importante esa comunión con Él a diario, esa oración a diario con Él, para que la relación entre Dios y cada uno de nosotros, sea mucho más cerca, mucho más unida, y a la vez la mano de poder de Dios, pues hacen nuestras vidas cosas muy lindas y muy poderosas. Y que siempre se haga la voluntad de Dios en todos nosotros, porque ahí está la victoria. Los amamos, los bendecimos, y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Nada me faltará, nada me faltará Contigo puedo entrar, eres mi capitán Seguro estoy, contigo estoy seguro Eres mi despertar, eres mi adoración Maestro, necesito de tu aceite Que me llena de tu ciudad Contigo estoy seguro Nada me faltará, nada me faltará Contigo puedo entrar, eres mi capitán Seguro estoy, contigo estoy seguro Eres mi despertar, eres mi adoración Maestro, necesito de tu aceite que me llena de tu ansiedad, gracias Señor, tú me llenas, tú me llenas. Nada me faltará, nada me faltará, todo de ti, todo de ti, todo, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, si tú lo crees, todo es posible, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, todo viene de ti, Señor. Gracias. 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 Gracias.